Ediles del equipo de gobierno con el teniente de alcalde de Comercio y Seguridad Ciudadana David Ramos a la cabeza mantuvieron una reunión el pasado viernes con comerciantes de Pueblo Nuevo de Guadiaro para conocer sus principales demandas y preocupaciones. La reunión se desarrolló en los altos de la inmobiliaria de Soto Grande en la calle Sierra Bermeja de Pueblo Nuevo de Guadiaro. Además de Ramos participaron la concejal del Valle del Guadiaro, Eva Gil, y la teniente de alcalde Belén Jiménez, a través de la misma que fue solicitada al ayuntamiento por los propios empresarios, los responsables municipales oyeron peticiones en distintas materias, entre ellas las relativas a falta de aparcamiento, seguridad y de índole comercial, entre otras. David Ramos indicó que desde el ayuntamiento se ha prestado atención a todas ellas y van a trabajar para dar respuesta a las que sean competencia del consistorio. En este sentido, el Edil ha agradecido a los distintos comerciantes y empresarios por haber participado en esta reunión y por aportar ideas para buscar las mejores soluciones posibles.